Amigos de Mi Señal, vamos a adivinar qué es lo que yo hago. Para hacerlo necesitas mucha imaginación. Te tiene que gustar la naturaleza, el aire puro y el campo. Además, muchas ganas de cuidar el planeta. Soy Khan y me encanta el surf. Soy Dana y practico atletismo. Soy Jackson y me gusta jugar fútbol. Soy Balan y me gusta reciclar. Soy Sarita y me encanta montar a caballo. Soy Laura y me gusta bailar a boza. Soy Carolina y me encanta jugar bochas.